Música Ha sido supremamente enriquecedor e igualmente pues me ha abierto la mente a todo este universo del sonido del cual pues perfectamente se pueden desprender muchísimas cosas que con el tiempo vendrán. Los entrenamientos que se han dictado hasta el momento los he tomado muy a provecho y me han servido muchísimo para mi carrera y para lo que estoy trabajando. Con recursos bastante útiles para mi formación y para los proyectos que queremos ejecutar. Llamó la atención primero que todo por lo de fotografía, si me ha gustado y pues no soy profesional pero me gusta y sobre todo de producto porque es aplicado a lo que yo hago que son pues páginas web y promoción de productos. Una de las expectativas que tenía es crear un videojuego educativo. Y esto lo he cumplido gracias a este curso que fue un éxito para mí. Es 100% práctico y cuando los compañeros hemos aprendido a relacionar todo lo que es de la tercera dimensión en un juego muy práctico. Tenemos comunicadores, ingenieros, administradores, antropólogos, entonces es una experiencia como que se combina de diferentes opiniones, de diferentes perspectivas, de diferentes aplicaciones. Hay gente que viene a aplicarlo para su trabajo y hay gente que simplemente vienen como yo, como un hobby o como una manera de poder salir de su mundo, de su realidad. El hecho de que también sea gratuito, a muchas personas se nos facilita muchísimo más. Me parece importante que se sigan haciendo estos procesos, realmente me siento contento y me siento satisfecho con el proceso. Excelente, no hay como mucha oportunidad de aprender temas tan específicos en ningún otro lado. Entonces, y además pues que son gratuitos, son muy aprovechables. Quiero hacer una invitación muy especial a todas las personas a los entrenamientos de Vive Lab Nariño 2015. La idea es formarnos para hacer lo que podemos hacer bien. Invitarlos a que puedan participar de estos entrenamientos, son gratuitos, se cuenta con equipos de última tecnología y no es necesario ser un experto en sonido o en video o en fotografía, simplemente hay que tener muchas ganas de aprender cosas nuevas, de quererlas hacer bien. Por supuesto, valen toda la pena. Los entrenamientos son 100% prácticos y muy buenos. 100% vale la pena participar en los entrenamientos de Vive Lab, espero que se sigan repitiendo. Entrénate y el mundo te quedará pequeño. Vive Lab Nariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!